qué tal amigos bueno hoy les muestro el cable coaxil que yo encuentro en la calle cuando voy caminando o ando por mi barrio todo este cable me lo encontré en la calle así como lo ven yo lo junto le saco el alambre que trae de costado y bueno lo enrollo y me lo traigo los pedazos largo me los traigo y los cortos bueno no los dejo pero este cable es la que tiran las empresas de vídeo cable que está tirado por todos lados entonces me sirve para hacer este mes trabajos de antena o extensiones de vídeo cable es cable rg6 y el blanco es de una empresa de televisión satelital así que bueno amigos yo quería hacer este vídeo para mostrarles que ustedes pueden hacer lo mismo este juntarlo lo reciclan y lo pueden volver a usar este cable es nuevo no es este desechado viejo es nuevo es cable rg6 para conectores rg6 le doy un tips para saber si es nuevo el cable pérenlo y fíjense cómo está la malla la malla de aluminio que trae si la malla está brillante el cable es nuevo y también se pueden dar cuenta por la vaina si está brillante eso quiere decir que el cable es nuevo si tiene está medio opaca o sin brillo en la cubierta porque el cable estuvo en exterior y es usado pero bueno eso lo van a ver ustedes bueno yo hice este hice este vídeo para que vean el cable que uso que es el cable el mismo cable que usan las compañías de vídeo cable lo junto lo reciclo y lo vuelvo a usar para antenas de aires o para extensiones de vídeo cable televisores lcd smart tv etcétera así que bueno amigos los que digo siempre este compartan denle like y lo único que pido es críticas constructivas en esto de los vídeos siempre se puede mejorar hasta el próximo vídeo amigos adiós